Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Moro. Esta Navidad va a ser muy distinta para las vidas e hijos de los coptos asesinados por los terroristas del Daesh en Libia a principios de este año. Esa peregrinación hacia el martirio ha quedado grabada en la memoria de los egipcios y de todos los cristianos. Una delegación de ayuda a la iglesia necesitada ha visitado recientemente a sus hijos. Fue en la sede episcopal del obispo de Samalud, Monseñor Panutius, a 250 kilómetros al sur del Cairo. El obispo hizo de anfitrión y pidió hablar a los niños. Lo primero que llama la atención es la serenidad y la tranquilidad con la que los chavales hablan de sus padres. Sus caras se entristecen recordándolos, pero estos huérfanos, algunos de apenas cinco años, están orgullosos de lo que hicieron sus padres. Ingrid Aguadros, de 14 años, cuenta su testimonio. Me llamo Ingrid Aguadros, tengo 14 años, soy copta ortodoxa y la mayor de tres hermanos. Nuestro padre fue decapitado por el Daesh en una playa de Libia, el 15 de febrero. Se mantuvo fiel en su fe hasta su último aliento. No pudimos dar sepultura a nuestros muertos porque el Daesh tiró sus cuerpos al mar. Rezamos por sus asesinos. Mi padre y sus compañeros han sido reconocidos mártires por mi iglesia. Son un ejemplo para todos los cristianos. Mi padre se llamaba Tawadros Yusef Tawadros. Era un gran trabajador y un buen padre. Cuando secuestraron a mi padre y sus compañeros cristianos, rezamos durante 40 o 50 días para que no renegaran de su fe. Hasta el final invocaron el nombre de Jesús. Quiero que sepan que estoy orgullosa de mi padre. No solo por mí o por mi familia, sino porque ha honrado a toda la iglesia. Estamos muy orgullosos porque no renegó de su fe y eso es algo maravilloso. Además, nosotros rezamos por los asesinos que mataron a mi padre y a sus compañeros para que se conviertan, testimonió Ingrid. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, Bebé Milagro se libró del aborto y desafío a la ciencia. Italia, nace Radio María en árabe para ser voz de los cristianos perseguidos. Siria, cristianas combaten en primera línea contra los yihadistas. Estados Unidos, exmusulmanes con versos al protestantismo irrumpen y profanan misas. Oriente Medio, hermana Guadalupe, pienso todos los días en el martirio como una novedad. Pasaremos después a las noticias nacionales. Roban y profanan 35 hostias consagradas en la iglesia de La Rioja. Detenido en Ceuta un hombre que captaba a menores para el Estado Islámico. Recortarán las libertades de los cristianos en España tras las elecciones. Organizan una campaña para llevar felicitaciones navideñas a los cristianos de Irak. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Cardenal Pia Chensa, el mundo tiene sed de esperanza y los cristianos debemos brindarla. Papa Francisco, en el año de la misericordia hay dos caminos. ¿Cuál es el tuyo? Se presenta el documento Identidad y visión del religioso hermano en la iglesia. Audiencia general, la confesión es también un signo importante del jubileo. En la semana 23 de gestación, Michael y Angela Baker se enteraron con una ecografía que su pequeña Naomi Joy no estaba desarrollándose adecuadamente y ya no crecía en el útero materno. Distintos médicos les dijeron que la bebé moriría en cuestión de tiempo y al menos dos veces les propusieron el aborto como solución. Les dijeron que tenían menos de 1% de posibilidades de sobrevivir y si lo hacía corría el riesgo de serias complicaciones como ceguera o sordera. Entonces los Baker se refugiaron en su fe. Nos pusimos de rodillas y suplicamos. Y dijimos que nos la llevaríamos sin importar cómo nos la diera. Si era ciega o lo que sea, solo queríamos a nuestra bebé. No nos íbamos a deshacer de ella porque no era saludable, dijo Angela. A las 25 semanas de gestación, una preeclampsia punso aún en mayor riesgo su vida y la de su madre. Así que el 1 de julio, vía cesárea, nació la pequeña Naomi. Al nacer, Naomi tenía el tamaño de una bebé prematura de 19 semanas y pesaba solo 364 gramos, casi 100 gramos menos de lo mínimo habitualmente necesario para sobrevivir. Podía caber en la palma de una mano. Naomi Joy nació con los ojos aún sellados y todos sus órganos subdesarrollados. Pasó casi cinco meses internada en la Unidad Neonatal de Cuidados Intensivos, afrontando diversos desafíos, como dos operaciones por hernias y una enfermedad crónica pulmonar. Naomi alcanzó muchos hitos en sus cinco meses internada. Abrió los ojos, llegó a pesar un kilo, respirar sin un ventilador, usar ropa de bebé y tomar un baño. El 19 de noviembre, finalmente, partió a casa junto a sus padres. Si bien continúan los desafíos, Michael y Ángela se muestran confiados en el progreso continuo de su bebé y sobre todo en Dios. Ha sido toda una aventura y hasta el momento ha tenido un buen desenlace, aseguró Ángela. Estos bebés no tienen oportunidades porque los padres muchas veces terminan abortándolos, lamentó. Y reconoció que no ha sido fácil, ha sido difícil y desgarrador. Y cada día te preguntas si tu bebé va a vivir. Nosotros confiamos en los mejores médicos en el país, pero también oramos mucho, aseguro. El pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, se inauguró Radio María en lengua árabe, cuyo objetivo es, a través de Internet, dar voz y esperanza a los cristianos que están siendo perseguidos en Oriente Medio por extremistas musulmanes, y así estas comunidades sientan la solidaridad de la Iglesia. En un mensaje difundido en su sitio web, el padre Livio Fanzaga, director de Radio María Italia, recordó que el Papa Francisco no se cansa a la hora de denunciar la persecución de los cristianos en el mundo, que se crea en la indiferencia de la opinión pública y en el silencio cómplice de los medios de comunicación. En particular advirtió, la persecución afecta a las antiguas comunidades cristianas que se encuentran en los países árabes, donde las guerras y las persecuciones están provocando éxodos dolorosos, que amenazan con provocar su extinción. Por ello, para ayudar a estas comunidades, se ha lanzado Radio María Web en lengua árabe, que les dé voz, difundiendo sus testimonios y manteniendo viva su tradición religiosa. De este modo, se sentirán menos solas y podrán sentir la solidaridad de la Iglesia. El proyecto consta de una sede central de transmisión y estudios móviles situados en localidades estratégicas. En ese sentido, para sostener el proyecto, el sacerdote solicita a los fieles recursos humanos de lengua árabe y donaciones que se puedan realizar a través de las formas habituales para ayudar a Radio María. Radio María en lengua árabe se puede oír en www.radiomarian.org. Babilonia, una siria de 36 años, dejó a un lado su papel de madre y su trabajo para unirse a sus camaradas cristianas, que combaten contra el grupo yihadista Estado Islámico en el noroeste de Siria. Echo de menos a mis hijos Limar, 9 años, y Gabriela, 6 años. Pienso en que deben tener hambre, sed y frío, pero intento explicarles que lucho para proteger su futuro. Contó esta mujer robusta vestida con un traje militar. Antes de ir al frente, Babilonia era peluquera. Fue su marido quien la animó a tomar las armas para luchar contra la idea de que una mujer siriaca solo vale para las tareas del hogar y el maquillaje, según sus propias palabras. Su marido también combate contra el Estado Islámico en una Siria completamente devastada por la guerra desde 2011. Babilonia forma parte de un batallón compuesto por decenas de mujeres sirias, bautizado las Fuerzas de Protección de las Mujeres de Mesopotamia. Este nombre hace referencia a las regiones históricamente habitadas por esta minoría cristiana de Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates. Los sirios hablan y rezan en arameo. La mayoría es ortodoxa o jacobita y una minoría, católica, que se unió a Roma en el siglo XVIII. Están presentes en Líbano, Siria, Irak e incluso en la India. El entrenamiento de la primera promoción del batallón de mujeres finalizó en agosto, en la ciudad de Al-Qahtani, en la provincia de Asaka. Soy cristiana practicante y pensar en mis hijos me hace más fuerte y determinada en mi lucha contra Dash, explicó Babilonia con una mirada penetrante. Las mujeres reciben entrenamientos militares, deportivos y académicos para resistir a la tensión de los combates y manejar las armas. El batallón formado recientemente no tiene mucha experiencia y sus responsabilidades militares se limitan principalmente a la protección de localidades y de regiones de mayoría cristiana en la provincia de Asaka. Queremos evitar que los yihadistas repitan una nueva masacre como la cometida en los otomanos cuando intentaron borrar nuestra identidad cristiana y siriaca. Los siriacos representan en Siria el 15% de 1.200.000 de cristianos. Temen sufrir el mismo destino que los cristianos de Irak, víctimas de los abusos de grupos yihadistas. Los católicos de Las Vegas, Estados Unidos, viven días difíciles después que varios hombres que se presentaron como exmusulmanes con versos al protestantismo, irrumpieran y profanaran diversas misas en las últimas semanas. En al menos tres incidentes, el grupo Cosa Las Vegas ha ingresado a las iglesias en medio de la celebración de la Eucaristía, gritando a los católicos como se aprecia en el vídeo. Se puede ver, por ejemplo, a uno de los hombres usando una camiseta con la inscripción Trust Jesus, confía en Jesús, caminando por la nave del templo y entregando volantes mientras le dice a los parroquianos que como católicos han pecado contra Dios y han quebrantado sus leyes. El hombre con la cámara grita luego, arrepiéntanse y vuelvan a Jesucristo. El Papa es Satanás. La imagen de María es Satanás. Dejen de adorar ídolos. Los ídolos no los van a salvar. Necesitan a Jesucristo. Ustedes necesitan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Grita luego. La semana pasada el grupo también hizo algo similar en las afueras de una escuela católica, gritándole a los alumnos que pasaban. Si ven el Catecismo de la Iglesia Católica y ven las Escrituras, entenderán por qué Dios odia a este sistema religioso. Los ataques y las irrupciones preocupan a los católicos a la luz de la reciente masacre en San Bernardino, en el estado de California, en donde una pareja de esposos musulmanes asesinó a 14 personas y dejó heridas a más de 20. La hermana Guadalupe, religiosa del Instituto Verbo Encarnado, que realiza su labor misionera en Alepo, Siria, ha concedido una entrevista al Padre Juan Francisco Pacheco. La religiosa reconoce que piensa en la posibilidad del martirio e incluso dice, a veces veo a tantos cristianos que obtienen esa gracia de morir por su fe y me digo, ¿cómo me gustaría morir así, dando la vida por la fe? Ellos, los cristianos sirios, me transmiten ese deseo de martirio. La persecución es abierta contra los cristianos. Hay cristianos descuartizados, decapitados. Lo que difunde el Estado Islámico a través de los vídeos es cosa de todos los días. Por ejemplo, hay niños que son sepultados vivos delante de sus madres por el mero hecho de ser cristianos. Es el objetivo del Estado Islámico y de otros grupos radicales. Se trata de erradicar a los infieles y los cristianos en primer lugar. También perseguir a todos los que no compartan el fanatismo de ellos. Es una persecución abierta contra los cristianos y existe desde el comienzo de la guerra ocurriendo a diario. El objetivo inmediato de ellos es acabar con los infieles y los cristianos. Establecer la ley islámica no solo en el califato de Siria e Irak, sino en todo el mundo. Es un objetivo religioso político. También no hay duda de que existen intereses económicos por parte de los que financian a estos grupos. A los cristianos de Occidente les diría. Un cristiano de Siria que está dispuesto a dar la vida por su fe. Lo menos que espera de nosotros, los cristianos de Occidente. Es un cristianismo escondido, tapado y acomodado con los criterios del mundo. Sería como negar a nuestros hermanos. Ellos están dando la sangre y nosotros no somos capaces de manifestar públicamente la fe. Pienso todos los días en el martirio como una posibilidad. A veces veo a tantos cristianos que obtienen esa gracia de morir por su fe y me digo, cómo me gustaría morir así, dando la vida por la fe. Ellos, los cristianos sirios, me transmiten ese deseo de martirio. No se trata de un simple deseo de morir, sino de un deseo de poder demostrar el amor hasta derramar la sangre. Esto lo medito a diario, igual que los cristianos de allá, porque también lo piensan todos los días. Lo único y más importante que pido a Dios es que la sangre de los mártires no se derrame en vano. El pasado miércoles 9 de diciembre, sobre las 7 de la tarde, un día después de la solenidad de la Inmaculada Concepción, desconocidos forzaron el sagrario de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en la localidad de Nalda, a la Rioja, España, y robaron 35 hostias consagradas que estaban allí. No siendo suficiente la ofensa, los profanadores arrojaron las formas por la calle, pisoteándolas y formando un reguero hasta la puerta de la vivienda del párroco. Ha sido un ataque en contra del Santísimo Sacramento porque el copón no se lo han llevado ni nada de la Iglesia, dijo el padre Ignacio Subero, párroco de la Iglesia profanada. Según cuenta el padre Ignacio, tras descubrir la profanación y las hostias en la calle, las recogió con reverencia y las llevó a la Iglesia. El padre Ignacio pidió especialmente que se rece por la conversión de la persona o personas que lo han hecho. Además explicó que actos como estos, a pesar del dolor que producen, deben servirnos a los cristianos para querer amar todavía más a Jesús en la Eucaristía, de necesitar más a Jesús en la presencia eucarística y para adherirnos más a Jesús sacramentado. Tras descubrir el ataque, el sacerdote informó al Obispado de Calahorra y la Calzada Logroño y a las autoridades civiles quienes, según precisó el padre Ignacio, han iniciado una investigación. El párroco ha dicho que está previsto un acto de reparación público, pero aún no se ha concretado el día para realizarlo. La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un hombre de 34 años de edad y nacionalidad española, que captaba a menores para que se incorporasen a las filas del Estado Islámico, según informa el Ministerio del Interior. Los agentes de la Guardia Civil iniciaron las investigaciones tras detectar la marcha de varias jóvenes ceutíes a Siria para unirse al grupo yihadista. El arrestado utilizaba un conocido centro cultural ceutí para ejercer sus labores de captación. El hombre mantenía contactos con personas radicales de la ciudad autónoma a las que les exigía que siguieran un modo de vida rigurosamente adaptado a la ideología salafista. El seguimiento al sospechoso sirvió a la Guardia Civil para constatar que realizaba labores de captación y adoctrinamiento de jóvenes con perfil vulnerable a quienes ofrecía ayuda para desplazarse a zonas de conflicto. Una vez que realizaba con éxito la primera aproximación, continuaba con los contactos a través de mensajes y mediante Internet para profundizar en el proceso de adoctrinamiento. Por todo ello, se le acusa de realizar labores de radicalización y captación para la organización terrorista DASH. La detención ha sido coordinada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil y varias unidades de la Comandancia de Ceuta, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Nº 6 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Voya Producciones, en víspera de las elecciones generales, ha lanzado un documental que reflexiona sobre la situación política de los cristianos en España y la posibilidad de que las libertades de los cristianos se vean más y más recortadas en el país. Ese es el tema del documental Defendiendo Libertades, cristianos ante las urnas, que consulta directivos de organizaciones como Escuelas Católicas, Cáritas, Fuera de la Familia, E-Christians o Red Madre, y de medios como ABC, La Razón, COPE, además de catedráticos, profesionales, antiguos políticos y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Hay consenso en que ninguno de los partidos de ELIZA defiende suficientemente los valores cristianos en materia de matrimonio, educación, familia y vida. En los partidos de izquierda perciben más radicalidad laicista en esos temas y un mayor grado de hostilidad hacia la presencia pública de la religión. Varios de los expertos constatan que la ideología de género se ha infiltrado no solo en la enseñanza y los medios, sino en todos los partidos. En su agenda está el imponer desde el Estado su ética sexual. Los expertos temen que se halla en peligro las libertades de expresión, de enseñanza, de religión, el derecho a la vida y a la libertad de conciencia. Los cristianos de Oriente Medio han pagado un alto precio por quedarse en sus casas durante la guerra de Irak. La guerra se ha traducido en asesinatos, expulsiones y persecución en cientos de miles de cristianos. Maslibres.org ha creado campaña para estas fiestas en las que se llevarán felicitaciones de Navidad a las familias cristianas perseguidas por el Estado Islámico. Desde la invasión de Estados Unidos, la situación en el país se empeoró. Aumentaron los ataques, los secuestros y los asaltos a las iglesias. En el verano del 2014, con la llegada del grupo terrorista DAS, la situación empeoró aún más. El arzobispo de Kirkuk, Josef Thomas Mirkes, cuenta que empezaron poco a poco. Marcaban las puertas de las casas cristianas y les pedían impuestos especiales. Luego pasaron a inspeccionar las viviendas y desvalijarlas. Pero pronto la violencia se incrementó. Para poder aliviar esta situación, Maslibres.org ha lanzado una campaña para estas fiestas en la que llevarán felicitaciones de Navidad a las familias cristianas perseguidas por el Estado Islámico. Un grupo de jóvenes partirá el próximo 20 de diciembre para vivir de primera mano cómo viven la Navidad los cristianos perseguidos. Este proyecto tiene como objetivo trasladar apoyo y ayuda material ante las inminentes fechas navideñas, además de concienciar a la sociedad sobre cómo han tenido que adaptarse los cristianos a un Estado fallido en el que temen por sus vidas. El grupo de voluntarios vivirá con ellos las fiestas navideñas para animar sus días en medio del sufrimiento y la fe que les sostienen. El presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Cardenal Maurio Piacenza, afirmó en su mensaje por el Jubileo de la Misericordia que el mundo está sediento de esperanza y los cristianos deben estar dispuestos a brindársela llevando el mensaje de Jesús, pero no solo con palabras, sino con obras de misericordia. La esperanza cristiana es una esperanza activa, es una esperanza llena de cosas que hacer durante la espera, prestar atención y crecer en el amor hacia todos. Por ello es como levadura y sal dentro de la masa de este mundo, señaló el purpurado. El mundo afirmó está sediento de esperanza y presta oído a un mensaje en la medida en que éste sabe ofrecerle verdadera esperanza. Nosotros los cristianos somos responsables de la esperanza que nos ha sido dada y debemos estar dispuestos a dar razón de ella, pero no solo mediante la palabra. Hay muchas cosas sin las cuales se puede vivir, pero no se puede vivir sin esperanza, señaló. En ese sentido, a pocos días de celebrarse la Navidad, el purpurado alentó al ir al encuentro de Cristo que viene con obras de misericordia, con la lámpara de la fe encendida. En las buenas obras Cristo ya ha llegado. Por ello debemos centrarnos en Él y en todo lo demás solo en relación con Él, en vista de Él, afirmó el cardenal. En la homilía de la misa que presidió en la capilla de la Casa Santa Marta, el Papa Francisco explicó que en este año de la misericordia hay dos caminos, una de la esperanza y otra de la propia esclavitud y la rigidez, que hace que la persona no sepa nada del perdón de Dios. El Santo Padre dijo que en este año de la misericordia están estos dos caminos. Quien tiene esperanza en la misericordia de Dios y sabe que Dios es Padre. Dios perdona siempre, perdona a todo. Más allá del desierto está el abrazo del Padre, el perdón. Y también están aquellos que se refugian en su propia esclavitud, en su propia rigidez, y no saben nada de la misericordia de Dios. Estos eran doctores, habían estudiado, pero su ciencia no los ha salvado. El Papa explicó en su reflexión que la esperanza en esta virtud cristiana que nosotros tenemos como un gran don del Señor y que nos hace ver de lejos, más allá de los problemas, los dolores, las dificultades, más allá de nuestros pecados, que nos hace ver la belleza de Dios. Qué hermosa es la libertad, la magnanimidad, la esperanza de un hombre y una mujer de iglesia. En cambio, qué fe y cuánto mal hace la rigidez de una mujer y de un hombre de iglesia. La rigidez clerical que no tiene esperanza, exclamó. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha presentado el documento Identidad y Misión del Religioso Hermano en la Iglesia. El Cardenal Joao Brás de Abis y Monseñor José Rodríguez Carballo, prefecto y secretario de la congregación, intervinieron en la presentación. El Cardenal Brás de Abis ha asegurado que este documento subraya la gran riqueza y actualidad de la vocación de los hermanos. Su contenido apreciado nos parece muy válido e innovador a la luz del Concilio Vaticano II. Asimismo, ha recordado que la vocación del religioso hermano es, en primer lugar, la vocación cristiana. Es la llamada del Espíritu a parecerse a Cristo por la gloria del Padre y para contribuir en la edificación del reino. El purpurado ha precisado que el documento indica la identidad y la misión del religioso hermano. Se resume en la fraternidad entendida como don que el hermano recibe de Dios Trinidad, comunión de personas, don que comparte con sus hermanos en la vida fraterna en comunidad y don que ofrece al mundo para la construcción de un mundo de hijos de Dios y de hermanos. Por su parte, Monseñor Rodríguez Carballo ha querido dar las gracias al Papa Emérito Benedicto XVI porque fue él quien, en 2008, dio el primer impulso a la redacción de este documento. Y un agradecimiento también para el Papa Francisco, que ya conocía al borrador del documento cuando era Cardenal Arzobispo de Buenos Aires y miembro de esta congregación. Los animó a abrir la puerta del corazón para dejar entrar a Cristo y ser portadores de su misericordia. Así lo ha dicho el Papa Francisco en la catequesis al explicar los signos del Año Santo de la Misericordia que se celebra ya en cada diócesis del mundo, como un signo visible del amor misericordioso del Padre y de la comunión universal. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, el Año Santo de la Misericordia ha comenzado en toda la Iglesia y se celebra en cada diócesis como un signo visible del amor misericordioso del Padre y de la comunión universal. La Iglesia que es una vive la comunión con Dios mismo. Este misterio de comunión hace crecer y madurar en nuestro corazón el amor de Dios que se manifiesta en la misericordia y el perdón. Amar y perdonar son el signo concreto y visible de que la fe ha cambiado nuestros corazones. Este gran signo de la vida cristiana se transforma después en muchos otros signos que son característicos del jubileo, como el atravesar la puerta santa, La puerta simboliza al mismo Jesús. Cuando pasamos por ella, manifestamos nuestra confianza en Él y el deseo de una verdadera conversión. Jesús nos anima a salir al encuentro de los demás para llevarles su amor. La confesión es un signo también importante del jubileo. Acercarse al sacramento de la reconciliación es recibir directamente la misericordia divina y si nos abrimos a ella, también nosotros seremos capaces de perdonar a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica. Creo que hay muchos mexicanos por ahí. Hermanos y hermanas, les animo a abrir la puerta del corazón para dejar entrar a Cristo y ser portadores de su misericordia. Les deseo también una buena preparación para una santa celebración de la Navidad. Muchas gracias. Amén. Amén. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperemos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también puedan ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Moro. E Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.